Marco Arana, que es coordinador nacional de mi organización, había sido detenido de manera bastante agresiva y había sido golpeado dentro de una comisaría. Hacía no mucho, muchas instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos venía denunciando un conjunto de arbitrariedades cometidas por la policía en Cajamarca. Varios veníamos diciendo que no podía ser, que hay 5 muertos en Cajamarca, hay 17 muertos en el país y hasta ahora nadie tiene ningún tipo de nombre responsable o investigación que se está haciendo. Y creo que había una gran indignación, hay una gran indignación en el país y eso es lo que se expresó en la movilización de la CGTP. Era una jornada donde se expresaba la solidaridad a la población de Cajamarca pero había una agenda bastante más grande, la verdad. En realidad es una pena que los responsables de esta movilización no hayan podido finalmente transmitir la agenda completa que tenía esta jornada, que incluía temas de derechos laborales, los problemas con servicios y un conjunto de elementos más que son la agenda, digamos, de la CGTP además de su expresión de solidaridad con el pueblo de Cajamarca y el rechazo al proyecto Minero Conga. Esta movilización, Carlos Carla, tuvo hechos que todo el mundo ha rechazado. Los responsables de la movilización salieron a rechazar que 4 personas hubieran hecho estas pintas. Yo salí a rechazarlo en el primer momento, lo hemos dicho desde el mismo estrado, hemos pedido que por favor la población que estaba movilizada de manera pacífica y ordenada no permitiera que ocurriera lo que ha ocurrido, que es que 4 personas han hecho una cosa irresponsable que todo el mundo ha rechazado, frente a una movilización donde han habido más de 20.000 personas. Esa plaza estaba repleta, donde Sendero intentó entrar y donde la población en esa plaza lo votó. votó al Movadef, les gritó, les dijo, ustedes no pueden estar en este lugar. Nosotros no queremos volver a tener dentro de nosotros gente que pretenda utilizar la violencia como una manera de hacer cosas y que crea que es legítimo. Se les sacó, no se les permitió entrar. Has tenido cientos, insisto, miles de personas que se han concentrado de manera ordenada en la Plaza 2 de Mayo, que han hecho un recorrido que inicialmente estuvo prohibido. Los organizadores hicieron un esfuerzo muy grande por trabajar con el Ministerio del Interior para precisamente evitar todo esto. ¿La forma como se sopesó ambas cosas? Es que hay un tema de ponderación. ¿Estuvo mal que pintaran? Estuvo mal. O sea, decimos que está mal. Hemos dicho que no se puede permitir que eso ocurra, que hay que hacer pedagogía, porque no puede ser que la gente por indignación, porque es por indignación también, salgan y hagan esto, porque no es la manera, porque son espacios públicos, porque no son espacios donde va a ir uno u otro, es donde van todos los ciudadanos, y por tanto hay que hacer un esfuerzo por cuidarlos. Pero a mí lo que me parece sorprendente es el cargamontón, es, no sé, el Presidente de la República sale a hacer declaraciones sobre esto con unos niveles de indignación impresionantes. ¿Qué le dices tú a la familia de los que están en Espinar, aún con el dolor por los muertos en Espinar, donde hasta ahora nadie sabe quiénes son los responsables? O en Cajamarca. ¿O qué le decimos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, perdón a Carla, que ha denunciado que a la responsable de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el jefe de la comisaría de Cajamarca la golpeó, la tiró al suelo, la sacó amarrándola de la cabeza, de los pelos, y esa persona sigue ahí? ¿Hay alguna indignación? Regidora, sin justificar la violencia por ninguno de los dos lados, ¿no es cierto? ¿No cree que estamos llegando a un momento en que falta tolerancia de uno y otro lado, y que hay provocación de uno y otro lado? Y eso está generando... Eso está mal, Carla, eso está muy mal, y tienes razón. Y por eso creo que es importante resaltar que los que estuvieron en esa movilización no permitieron que entrara a Sendero, Carla, porque está tratando de entrar, porque ustedes lo reportan todo el tiempo, reportan que intenta entrar al Gremio de Trabajadores de la Educación, por ejemplo, y que han habido profesores valientes que los han denunciado, y que han salido a cortar, y insisto, en esa movilización también intentaron entrar, y otra vez se les dijo que no. No, ¿sabes por qué, Carla? Porque quienes somos de izquierda, y quienes queremos decir que este país tiene que cambiar, y que hay que crear alternativas, no vamos a permitir que vuelvan a ocurrir los errores que ocurrieron antes, de ninguna manera. Y queremos zanjar con todo acto de violencia, y con todo acto que pueda ser interpretado como una legitimación de esa vía, ¿no? Pero también hay que ponderar, por favor. O sea, digamos, el monumento está recuperado, están recuperándose al 100%, se ha ido, el responsable, el secretario general de la CGTP, fue a hablar con la alcaldesa, a presentar su malestar por lo que había ocurrido, a rechazarlo, digamos, pero ¿sabes qué ocurre? Eso se puede arreglar, y se está arreglando, y se está creo que mostrando al ver al responsable de la CGTP, y algunos de los regidores que también estuvimos ahí, al demostrar que, mira, ¿sabes qué? Estas cosas, estos errores se van a reparar, y no los vamos a permitir. En ese sentido... Y por eso es que estamos yendo. En ese sentido, Regidora Clave, Rosa María Palacios, dice esta mañana en la Llega de la República, y yo coincido con ella, y ella dice, pero algo nuevo pasó esta vez, en relación al tema de las pintas. No sé si fueron las redes sociales, o el hecho de que la propia Regidora Clave participara del estrado, pero por primera vez en mi vida, he visto a la autoridad municipal comportarse de forma muy diferente, y hay que decirlo también a la CGTP. En este, inmediatamente salir al frente y decir, esto que se ha hecho está mal, ¿no? ¿Cierto? ¿Coneció usted con esta perspectiva? Sí, no, además, como te digo, yo creo que el secretario general de la CGTP, el señor Guamán, se portó muy bien, o sea, llamó inmediatamente a la alcaldesa, no solamente lo rechazó públicamente, sino después quiso acompañar y estar, y decir, yo quiero estar seguro de que este espacio público, que es un espacio que seguro vamos a volver a pedir como coordinadora, como Central General de Trabajadores del Perú, que esté reparado, ¿no es cierto?, esté reparado, esté claro, y además creo que es importante explicar y enseñar a quienes están en este tipo de actividades y que quieren expresar su malestar, que es el que tienen todo el derecho del mundo de expresarlo, pero que esa no es la manera, porque ¿saben por qué? Esas imágenes que ustedes están pasando, prácticamente ya nadie las ve, o sea, la bandera inmensa, ecológica, los miles y miles de ciudadanos que estuvieron ahí, la manera en que la gente votó, insisto, a sendero de esta manifestación, y lo que queda es eso, las pintas. Ahora, le preguntaba esto porque la CGTP pidió permiso, ¿no es cierto?, y se lo negaron, y aún así ellos mencionaron, igual vamos a salir a las calles y que... No, les recortaron el permiso. Claro, ese tipo de cosas también cree que no ayudan, Yo creo que, Carla, la constitución política reconoce el derecho a la protesta y a la manifestación, tanto es así que era tan absurdo que les hubieran negado esa... Ojo, que no el permiso de la manifestación completa, había un recorte de la ruta que iba a realizar la jornada, digamos, ¿no? Este reconocimiento de que esa decisión era totalmente tirada de los pelos, porque es algo que se hace de manera ordenada siempre, hizo que después un conjunto de congresistas acompañaran a la CGTP a conversar con el Ministerio del Interior, a hablar con la Gobernación para pedir que se resolviera el tema, que no era posible, que no permitieran que una central sindical como esta no pudiera realizar una manifestación que tiene todo el derecho del mundo a realizar. A mí lo que me preocupa es que hay un conjunto de voces de un sector de la derecha que están intentando posicionar el hecho de que democracia quiere decir unanimidad, que democracia quiere decir todos ordenaditos y sin decir nada, no. Democracia quiere decir discrepancia, quiere decir pluralidad, quiere decir que hay un conjunto de maneras de ver y de entender lo que está pasando en el país. Lo que tiene que ocurrir es que los conflictos no se resuelvan a balas, o que los conflictos no se resuelvan permitiendo que entre sendero, o que los conflictos no se permitan polarizando a unos puntos en los cuales, básicamente, los sectores más violentos son los que tienen legitimidad para hablar. Lo que se está intentando es hacer lo contrario, es que otras voces salimos a decir, no, yo tengo derecho a protestar, tengo derecho a decirte que no estoy de acuerdo con la manera en la que se lleva adelante la política ambiental en el país, y que quiero entrar a una discusión seria sobre cómo resolvemos los problemas de fondo. Entiendo que puede hacer usted muy crítica, incluso con las imágenes que nosotros hemos propalado, pero lo cierto es que así como se le dice al Movadef que no entra a la plaza, como usted menciona, también hay que decir a los que pintan que no lo hagan, y decírselos en ese momento, pero ahí se actúa con absoluta impunidad, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿ves que hay policías al lado? Digamos, ¿los policías permitieron eso también? ¿Ya llamaron la atención a esos policías? ¿Alguien investigado a esos policías que permitieron? Ahí están, o sea, al costado de todo esto hay policía. Y además de eso, hay que recordar que inmediatamente desde el micrófono, el señor Guamán, los responsables de movilización de la CGTP, hicieron un llamado inmediato a toda la ciudadanía reunida, a decirles no permitan que por cuatro o cinco irresponsables, ¿no es cierto?, se manche una manifestación masiva que tiene causas justas y que está tratando de llamar la atención de este gobierno, y decirle que por favor, ni un muerto más, que las cosas no pueden seguir así. La municipalidad tiene, digamos, sabe quiénes son los responsables, porque el viernes yo escuchaba a la dirigente, a la líder estudiantil de la Católica, indignada, indignada porque no habían sido ellos, ¿no? Y se le preguntaba, pero ¿quiénes son? Son fácilmente reconocibles. La gente que subo ahí sabe quiénes son. Ustedes, la municipalidad, ¿sabe quiénes son? Mira, la municipalidad no le corresponde. O sea, nosotros, ¿qué cosa es lo que ha hecho la municipalidad? Para ponernos en, para explicarles. Pero primero quiero expresar mi solidaridad con los alumnos de la Católica. Yo he sido presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y entiendo el malestar que deben haber tenido y que tienen, porque ha habido una detención injusta de cinco estudiantes, cuatro de la Universidad Católica y una de una institución educativa tecnológica, entiendo, que han estado ahí, que no eran responsables de esto y los han tenido durante dos días en seguridad del Estado y después, entiendo, los pasaron a la carceleta del Ministerio Público, ¿no? Y entonces, no puede ser que la policía siga haciendo este tipo de cosas. No sé, ya están en libertad, la coordinadora. Mira, le corresponde primero al Ministerio Público y a la Policía realizar la investigación de quiénes son los responsables. Lo que la Municipalidad de Lima ha hecho, y que es lo que nos corresponde a nosotros, es el procurador ir hacia, a quien corresponde a la policía, no sé cuál de las tres comisarías del cercado, es a la que corresponde ir a hacer la notificación, en coordinación con la Procuraduría del Ministerio de Cultura, porque en realidad a quien le corresponde, según funciones, ejercer la demanda, es el Ministerio de Cultura. Porque como es patrimonio cultural de la humanidad, digamos, en quien recae el, ¿cómo se llama?, el rol protector, digamos, es en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y por alguna razón no pueden haber dos procuradores del Estado en un mismo proceso. Pero esos son, en fin, temas legales, ¿no? Pero lo que ha hecho la Municipalidad es, ha ido inmediatamente a notificar el acto, ha señalado que la policía tiene que hacer una investigación profunda al respecto, ha inmediatamente intervenido en la plaza para hacer una limpieza del asunto, la alcaldesa ha expresado y ha señalado su rechazo, y ha dicho que, por supuesto, que quienes tengan que hacer las investigaciones las hagan y lo más pronto posible, que es lo que corresponde, pero es a quienes les corresponden. Y entonces, sí, lo tendrán que hacer. Así como tienen que investigar, Carla, Carlos, quiénes fueron los policías que torturaron a Marco Arana, quiénes fueron los policías que hicieron los actos que hicieron con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y con la responsable de la Defensoría del Pueblo, quiénes son las personas que portaron armas de fuego y dispararon contra civiles. Toda esta investigación se tiene que hacer, y de manera ponderada. Esas personas que hicieron esto, lo hicieron mal. Se le ha dicho a todo el mundo que está mal, que no se puede atentar contra el patrimonio monumental. Eso se ha reconocido, y se ha dicho que, por favor, no se vuelva a hacer. Lo que estamos pidiendo varios es que se pondere. Y en ese marco de polarización evidente en el que estamos, digamos, ¿cuánto ayudaría que la figura de Valdés, por ejemplo, no estuviera en el primerato? ¿Es algo que para ustedes pesa en tanto Tierra y Libertad, en tanto las organizaciones de izquierda? Mira, como Tierra y Libertad nosotros hemos planteado tres cosas. La primera, y creo que es en realidad la más importante, es que el presidente anunció el 23 de junio, si no me equivoco, que le daba 30 días a una comisión multisectorial del Ejecutivo para plantear políticas y normativa para la comillas nueva minería, ¿no es cierto? No sé si recuerdan cuando hubo el primer inicio del peritaje, se lanzó primero esta necesidad de esta modificación. Muchas organizaciones, como nosotros, por ejemplo, estamos a la espera de saber cuál va a ser esa propuesta, por ejemplo, de política, qué cosa va a suponer frente a las concesiones no explotadas, pero otorgadas hoy en el territorio nacional. Hay un conjunto de instituciones como Cooperación, o Propuesta Ciudadana, que han hecho un mapeo de concesiones en el territorio nacional y nosotros tenemos departamentos donde hay 70%, 80% del suelo concesionado, en el esquema legal, digamos, de lo que sería, comillas, la antigua minería, que es un poco lo que en ese momento entra en crisis. Entonces, hay un conjunto de medidas que hay que ver que se vayan a tomar o cómo se van a tomar y estas políticas que están anunciando y que han anunciado, supongo, en breve deberán lanzar. Nosotros creemos que tienen que entrar a un debate, a un diálogo nacional para empezar a discutir el problema de fondo. Porque ya no es conga va, conga no va. Yo voy a decir conga no va, el presidente dirá conga va, pero el fondo no es si conga o no conga. El fondo es cómo vamos a trabajar recursos naturales y cómo va a ser la explotación en el país. Yo creo que ese es hoy el problema de fondo. Ahora, eso está en un escenario de conflicto complejo y figuras como la del señor Valdés no ayudan para nada, por supuesto. O sea, el señor tuvo una misión, que es la que le entergaron en un momento en el cual salió tristemente el gabinete Lerner, digamos, y que creo que no ha logrado cumplir. Dijo que resolvía en 30 días un conflicto, no lo resolvió, lo agudizó. Ahora, si hay un conjunto de autoridades, como el ministro Calle Carla, que en otro país del mundo no sería ministro en ese momento. Se nos está acabando el tiempo, pero hay este grupo, digamos, los sacerdotes facilitadores y... El señor Garatea y el señor Cabrejos. Ellos están conversando con el actual ministro de Justicia, que viene a ser el representante del gobierno y voceado además para reemplazar a Oscar Valdés. ¿Él sería un buen, digamos, un buen presidente del Consejo de Ministros, ¿le parece? Como para negociar en el tema. Mira, yo creo que es importante no solamente quién es la cabeza, sino cuál es el gabinete y cuáles son las políticas. Y eso es lo que tendremos que evaluar, tanto lo que se anuncia el 23 de julio como políticas, comillas, ambientales, como el discurso que se vaya a dar el 28 de julio. Y creo que es el paquete lo que debiéramos evaluar, ¿no? Mira, ¿sabes qué, Carla? Creo que es importante. Lo veía ahora en alguno, creo que es comercio, en este conflicto, no solamente en el caso de Cajamarca y el conflicto por el proyecto minero Conga, sino en el conflicto en Espinar, la sensación que tenemos todos es que el conflicto es entre quienes se oponen a un proyecto minero y el Estado. Y desaparecido del escenario los otros actores, que son las empresas mineras que tienen una u otro comportamiento en un territorio. Pero la diferencia es que en Espinar están por lo menos conversando. Ahora están conversando, recién. Pero cuando se estalló el conflicto, igual que en el caso de Conga, aparece la polaridad entre la población que rechaza, en el caso de Espinar no rechazan la presencia, rechazan el hecho de que no haya mayor inversión en Espinar, digamos, pero que rechazan una cosa u otra y el Estado. Y creo que eso es preocupante y creo que el rol en este momento de quienes están intentando mediar o facilitar un diálogo es ubicar a todos los actores y poner también la necesidad de que haya... Y que sumen responsabilidad. Yo creo que parte de este tema tiene que ver con la irresponsabilidad de Yanacocha durante 20 años en el territorio Cajamarquino. Muy bien. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias.